Hasta el aire me cuestionó Me dijo que yo andaba mal Si es así, padre, hoy te ofendí Y tu camino yo perdí Por mi mal comportamiento No tengo tu aliento Oh Jesús Y yo sé que siempre velas por mí Que sufres mis desvalios Amado Jesús Perdona, perdóname Hazme cambiar mi vida Yo te quiero con el corazón Ayúdame a seguir tu camino Mi Dios Hazte el aire Padre me cuestionó Me dijo que yo andaba mal Si es así, padre, hoy te ofendí Y tu camino yo perdí Por mi mal comportamiento No tengo tu aliento Oh Jesús Y yo sé que siempre velas por mí Que sufres mis desvalios Amado Jesús Amado Jesús Perdona, perdóname Hazme cambiar mi vida Yo te quiero con el corazón Yo te quiero con el corazón Ayúdame a ser fuerte mi Dios Ayúdame a ser fuerte mi vida 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 Ayúdame a ser fuerte mi vida